Acaricia mi el sueño, el suave vormullo de todo pirán, como ríos de la reparo de tu risa leve, que es como un canetón. Acaricia mi herida, como todo se alivina. ¿Recuerdas quiénes eran? Sí, yo recuerdo, porque se habló de eso. Cuando capturaron y asesinaron al Che Guevara en 1967, una foto circuló por los medios de todo el mundo. En ella aparecía el mítico guerrillero, tendido sobre una pila de cemento y rodeado de militares. Tres décadas después, el realizador Leandro Katt se preguntó por la manera en que esta imagen tan poderosa fue producida. Tardó cinco años en encontrar al fotógrafo boliviano Freddy Alborta, quien finalmente nos cuenta sobre el momento y la manera en que se realizó la imagen. Desde la pista de aterrizaje llegamos hasta la puerta del hospital, que en realidad es un hospital muy pequeño. Fue improvisada una pequeña lavandería donde se lavaba la ropa del hospital para presentar el cadáver del Che en su interior. El documental se articula a partir de la entrevista al fotógrafo, pero se va hilando con imágenes de prensa, fotografías y videos inéditos. Tomas hechas en el pueblo boliviano donde el Che fue capturado, poemas de Jorge Luis Borges y Pablo Neruda y música de Gardel. A través de estos recursos y con la fotografía como detonante, el realizador va tejiendo un tipo particular de la memoria. Me moví sigilosamente sin aparentar estar ahí y traté de sacar las mejores fotografías, buscar los ángulos, los encuadres, etc. Llegando a La Paz fuimos a mi laboratorio con dos corresponsales, ellos esperaron, hicimos la elección de las fotografías. Y les di las copias para que las transmitan por radiofoto. Se trata de un trabajo claro y para el cual el realizador no utilizó grandes recursos técnicos. Podemos ver que este documental se vale de distintos recursos poéticos y del suspenso mismo para hacer una oda a los ojos del Che. Esos ojos que contrastan fuertemente con una escena que nos habla de la muerte. El cuerpo del Che Guevara me impresionó mucho. La mirada, porque estaba con los ojos abiertos, daba la impresión no de un cadáver, sino de una persona viva. Tenía la impresión de estar fotografiando un Cristo. No es una memoria sobre el mítico héroe. Es una memoria que deconstruye la última imagen tomada al Che y con ella va y viene entre el mito del personaje y el de la imagen. En todo caso, es una memoria que enriquece desde otro ángulo la memoria o las memorias sobre la muerte del guerrillero. Desde esta política particular de la memoria, se reclama la centralidad de las imágenes en la construcción de mitos e historias. Un cadáver así como se los ve a los cadáveres, con los ojos cerrados y no en esa posición que nos las presentaron, no hubiera tenido una trascendencia tan fuerte con las fotografías como la que tuvo. Sus ojos abiertos, su barba ya gris, un hombre humildemente busca la muerte. Queda claro que no son necesarios los elevados recursos para articular un discurso. El cine puede valerse de la pintura, la fotografía, la narración, la música, la poesía, los testimonios, y con ellos ir tejiendo una memoria audiovisual que envuelve a quien la mira. Y tantas manos que han encerrado besos. Y tantas cosas que quiero olvidar. Y tantas cosas que quiero olvidar.